La eterna tiradera, las externas diferencias entre los artistas, ¿no? El día de hoy publicamos un preview de una canción en donde participan varios artistas. Sí. El preview que publicamos fue el del Super Nuevo. Énfasis, tuvo una reacción con este preview. El hombre dijo que ninguno de los exponentes del género, ni de embolseros, ni raperos, son competencia a nivel de tiradera. Todos dicen que le llaman loco, buscan excusas o hablan de respeto, pero no se equivocan porque saben en su interior que cuando llamo a los 10 conejos sagrados y toco la flauta de Dragon Soul, la vaina se pone cabrona. Les reto a todos. Él se fue al bollo con LR. ¿También? Sí. Y camino aquí a la emisora. ¿Con quién peleó? Camino aquí a la emisora. Ya se embolotaron, énfasis, y LR vía Instagram. LR le dice... Yo creo que comenzó fue... Énfasis. Sí, énfasis le dice... Les responde un comentario de LR que le dice... No soy payaso ni comediante. Dice que Naruto y la bruja, vámonos a rapear como raperos que somos, sin muchachadas ni chistes. De lo contrario, sigue tratando de pegar el maquinón. Oye, LR, como que tiene pegado Danzacuduro, Melvin. Fronteando ya. Oye, LR, como que tiene Danzacuduro pegado. Está sonando LR. Entonces, énfasis le dice... Se me olvidó cuántos discos he pegado ya. ¿Y tú cuánto has pegado? Le dice énfasis LR. No, fue un litín. No, énfasis es un payaso. Dos millones de vainas le escribe. Recuerda... ¿Cuánto has pegado? El maquinón está bien. Recuerda cuando el artista sale de gira. Siempre el sonido se desequilibra. Ojalá muchos artistas salen de gira. Y tener la facilidad de tener el tema sonando como yo. Que la vida sigue y el maquinón tomando en cuenta que mientras tú estás viendo novela y tratando de pegar una chepa tirando temas como loco, yo fui de gira por Europa y ando de gira por Estados Unidos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Teletubbies malogrado. Mándolo a besa de huevo. La realidad se va a ver cuando llegue este lunes. Yo la estaré esperando en el aeropuerto. Hay cobalto. Yo voy a estar en el aeropuerto. Yo también. Llegando y soltando el tema de engorilao en mayúscula, dice él. Y luego tú vuelves y me hablas de sonido. Sentirás el quidro de 10 conejos. Conmigo allá todos se ponen en orden. Hablamos allá, misifú. Cada quien con su forma de rapear. Ustedes tienen todo y en realidad no tienen nada. Son predecibles. Y para estar hablando de matar y de que tengo. Y esto, ¿verdad? Mejor hablo de cabaño, muñequito y pajarería rara. Entonces LR le dice a énfasis. Eres el mejor humorista del país. Quizás hasta mejor que Rimon y Miguel. Tú y muchos me han pasado en sonido y dinero porque mi concepto musical no va de la mano con nuestra cultura. Pero nunca pierdo la fe y sé que mi momento llegará. De corazón disfruta tu momento de fama y riqueza. Pero cuando se hable de rara no me menciones que no salimos. No, énfasis le dice que si tu concepto musical no va de la mano de la cultura, como todos los dominicanos, pues múdate para África y cántale a la jirafa y a los elefantes. Y de paso cásate con un rinoceronte. Entonces mire y por ahí María se va. La vaina es que ya veo, Melvin, que fácilmente énfasis llega con un lío al mago aquí. A República Dominicana. El lío no ha salido. Énfasis subestima mucho al artista. Él cree que es intocable, Melvin. ¿Qué es lo que pasa con énfasis? ¿Qué es lo que se cree énfasis? Vamos a escuchar la canción Melvin de la discordia, lo que armó la discordia. Aquí exclusivo, no está disponible para descarga. Así que no hagan cocote. Vamos allá. Vamos allá. A los Focke Radio Show. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!